¿Siempre lo has oído? ¿Qué? Que nuestro amor se machetaría en tan poco tiempo. Claro. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Para qué? Y aún sabiéndolo te enamoraste de mí. Sí. ¿Por qué? Porque es la sensación más sublime del universo. Pero cuando se acaba duele, duele mucho. La gente no deja de beber cuando se está divirtiendo en una fiesta, aunque sepa que al día siguiente amanecerá con resaca. Y cuando de hecho amanecen sintiéndose morir, se juran que nunca más beberán. Pero en la próxima fiesta se les olvida la resaca y se vuelven a emborrachar. Somos adictos a la sensación, a la intensidad del placer. ¿No habría alguna forma de seguir experimentando esta sensación de éxtasis y plenitud? La hay. ¿Cuál? Cuando se te acaba esta droga, te buscas otra.